Terminamos una primera etapa que fue la entrega de las tarjetas a más de 20.000 personas, pero bueno, quedaron algunas personas todavía por retirar las tarjetas y algunas personas que están presentando los papeles para inscribirse. Para inscribirse o actualizar datos, por ahí tenemos información como los domicilios que están desactualizados o hace falta confirmar la situación social de alguna familia, si tiene algún menor con discapacidad, entonces esos datos estamos pidiendo. ¿Cuáles son los principales requisitos para poder acceder? La fotocopia de DNI del titular, la fotocopia de DNI del cónyuge, la negatividad de ambos, la fotocopia de DNI del grupo familiar, convivientes, si son menores de edad, el certificado de residencia y convivencia y si tiene algún menor con discapacidad o alguna persona a cargo con discapacidad, el certificado de discapacidad. Vamos a estar hasta el viernes para poder atender a las personas con mayor comodidad y después vamos a hacer un corte para poder procesar toda esta información. Necesitamos un tiempito para poder analizar la documentación que ellos nos presentan y poder avanzar con la segunda tanda. Se está programando para salir a dejar las tarjetas que han quedado también pendientes, que la gente nos fue a retirar y de ahí veremos de coordinar seguramente con los municipios para ver cómo hacemos la recepción de documentación de esa zona. ¡Gracias!